Por medio de su página en Facebook, el presidente de la República, Carlos Alvarado, informó que como gobierno desde 2018 han avanzado de la mano de las comunidades para combatir los rezagos históricos en el desarrollo de los cantones fuera del gran área metropolitana y mejorar el bienestar de sus habitantes. Como una muestra, en el caso de la región Brunca, destacó tres proyectos. Se trata del proyecto Vivienda en el kilómetro 20 de Engolfito, que resuelve el problema habitacional de 55 familias en condición de vulnerabilidad gracias a una inversión de 1.100 millones de colones. Además de la plaza, las mujeres en Paso Canoas, que con una inversión de 266 millones de colones, ayuda a mejorar las condiciones laborales para mujeres jefas de hogar y sus familias. Y el Centro de Valor Agregado Agropecuario, que se construye en el Cantón de Cotobrus, con una inversión de 2.650 millones de colones que se proyecta, estaría listo en el segundo semestre del próximo año y beneficiará a 15.650 pequeños y medianos productores de la región.